¿Qué pasa con Bloomberg? Y de hecho en el ranking que presenta, insisto, Bloomberg, se aprecia que algunos países mejoraron su posición, como el caso de Estados Unidos, en la que la nueva administración del presidente Joe Biden consiguió saltar hasta ocho puestos durante el mes de febrero. Así es que es el peor lugar para vivir durante la pandemia, tan solo por debajo de países como Brasil, República Checa y Perú, que se ubican en los lugares 51, 52, 53 es México. Es lo que se da a conocer como parte de este ranking de resiliencia COVID. Bueno, pues evidentemente, y si se le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya escucharemos su respuesta. Y también a mí me parece un tanto aventurado, honestamente, catalogar a México como el peor lugar para vivir en una pandemia. Pero bueno, pues ahí están los datos. Estaría bueno saber cuáles fueron los aspectos que consideró para poder elaborar este ranking antes que otra cosa. Pero por lo pronto, la nota es lo que se da a conocer. Ahora, no olvidar que es un ranking de resiliencia. ¿Qué significa? Que la resiliencia se refiere a la recuperación para llegar al lugar en el que se estaba. Es decir, a la posibilidad de recuperarse después de un rayazo, después de un golpe, después de cualquier impacto, de cualquier naturaleza. A eso se refiere la resiliencia. Entonces, estaría refiriendo a la capacidad de México de recuperarse de la pandemia. Superar la situación traumática en la que nos encontramos efectivamente como consecuencia de la pandemia. Superar esa situación es a lo que se refiere la resiliencia. Bueno, pues según Bloomberg, en México, pues tenemos un poquito de problemas para, o tendremos un poquito de problemas para superar este trauma que ha significado la pandemia y que ya nos ha llevado un año también aquí en nuestro país. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del Equipazo Informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el Equipazo somos todos. Gracias por ver el video.